se quedó dormida y perdió su vuelo a Estados Unidos. Esta sería Patricia Alegría, alias La Fiona, una joven que en el gobierno anterior le habrían borrado todas sus faltas. Por esta razón viajaba a Estados Unidos sin ningún problema, pero seguía colaborando con la pandilla y sus jefes le han encargado que les lleve 300 mil dólares a Estados Unidos, ya que necesitan dinero para financiar a las pandillas. Pero alias Fiona un día antes de su vuelo, habría ido a celebrar el cumpleaños de su tía, por esta razón se había quedado dormida, y llegó unos minutos tarde al aeropuerto, y al intentar ingresar, le dijeron que había llegado un minuto tarde, y que era imposible que suba al avión, pero al ver que el avión aún no despegaba, esta mujer empezó a hacer problemas, tratando de hacer que le tengan miedo y la dejen pasar, pero al ver todo el escándalo, se acercaron policías de inteligencia a pedirle que se identifique, y vieron que tenía un vuelo en primera clase a Estados Unidos, y ha sido llevada a las oficinas del aeropuerto, donde descubrieron que habría participado en la pandilla. ¿Qué opinas tú, que su vuelo en primera clase, ahora será directo al SECOT?